Bienvenidos al show de Chris Play y aquí os dejaré unas imágenes del partido mientras grabo este vídeo Victoria del Barça merecidísima, una primera parte, bueno, decir que no he visto, no he podido ver el partido, lo he estado escuchando Siempre se me quedan mejor los datos cuando escucho que cuando veo, no sé por qué, porque cuando escucho es como más claro Cuando tú ves un partido y lo ves realmente desde una pantalla de móvil, pues te pierden muchas cosas y no llegas a todo Pero bueno, eso está claro, ¿no? El tema es que victoria del Barça, la primera parte, pues se supone que hubo varios goles y jugadas Y jugadas de posibilidad de gol en los que el Barça tiró muy bien el fuera de juego Hasta una que creo que marcó un vapeo, no sé qué, y se la anularon porque lo vieron oportuno pero que en un principio había llegado a subir al marcador Al final se anuló como debía de ser y el problema en este partido fueron las faltas Creo que varios jugadores del Real Madrid deberían de haber sido expulsados Rüdiger o Vinicius o cualquiera de estos que siempre está haciendo, no sé si hasta Valverde, no sé Bueno, en general, los de siempre, ¿no? Que están ahí haciendo lo que no deben de hacer En cambio, no En la primera parte se llevó al final de la primera parte la tarjeta amarilla Mar Casado, curiosamente No precisamente ninguno del Real Madrid, no sacó ninguna amarilla en la primera parte A mí me parece bien que no sacas ninguna amarilla pero también creo que si no se la sacas a uno no se la tienes que sacar a otro Y de hecho las primeras 3 o 4 amarillas fueron para nosotros hasta que en la segunda parte, justo al final cuando llevamos 0-4 ¿Vale? Que ha marcado 2 Robert Lewandowski y 2 Laminyamal Un fallero el chaval Partidazo de él, partidazo de Lewandowski, partidazo de Rafa también que ha marcado Partidazo del portero de Iñaki Peña Yo sinceramente no tenía ninguna fe en el chaval, en este, en Iñaki A ver, yo hace mucho tiempo, yo decía, este Iñaki Peña, pues bueno, además vi que su ídolo era Víctor Valdés Y entonces a mí me gustaba, pero luego en el campo pues no se reflejaba Y a lo mejor lo que no se reflejaba en lo que realmente, pues o por miedo o por ansiedad o por lo que fuera Pues relacionado con el fútbol y su juventud, ¿no? De que es muy joven y tal Pues no llegaba a nada Pero ahora que está jugando, está haciéndolo De, de, empezó mal Creo que en Osasuna encajó 4 goles Pero han mejorado muchísimo Es lo que yo estoy viendo Creo que tiene el preparador de porteros Está haciendo un tremendo trabajo Con este chaval, con Iñaki Peña Y que siga así el chaval, que siga así Que, ¿quién sabe, no? Si llegara a ser como Víctor Valdés Ojalá, ojalá tener otro Víctor Valdés En esta época, más de hace 20 años después, ¿no? Como aquel que dice O 19, o, bueno, 10, 15 años después Y, sí, lo decía por la época de, 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 de debut O la de retiro, ¿no? En 2014, pero bueno, da igual El caso es que hemos ganado La primera parte, como digo Tuvimos las de perder El planteamiento del partido Tuvo Lo ejecutó muy bien Carlo Ancelotti, para mí Creo que hice un gran trabajo Sabiendo leer el partido Como entrenador Pero en la segunda parte Creo que Estuvo muy listo Hansi Flick Viendo Digamos las Lo que son las lagunas Del planteamiento Del técnico italiano Y Ocurrió lo que Lo que hemos visto, ¿no? Que el Madrid sale goleado En su propio campo Perdiendo el primer partido Después de un año Y un mes o dos Creo Un año y un mes Después de un año y un mes Pierde el primer partido El Real Madrid Justo contra El 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 Barça ¿Vale? El campeón de liga Pero no Este año pasado Fue el Madrid también Y eso Hay mucho que celebrar La verdad Creo que Espero que los jugadores Mantengan La expectativa De la temporada En alto O sea Que no se Que no se duerman ¿Vale? Ojalá no se duerman Que no se relajen Que no Que no Lo den todo por ganado Creo que queda mucho camino Todavía Queda todo Queda todo No hemos hecho nada todavía Aunque hayamos hecho mucho No hemos hecho nada Queda mucho La El turmalete es Infinito De partidos Así que Solo eso Espero que Que Siga el Barça Por esta línea Y Sin más Yo me despido Dale like Suscribiros Activa la campanita Compartir el vídeo Y nos vemos en otro vídeo Hasta pronto Muchas gracias Por ver el vídeo Y hasta pronto